Esta empresa se fundó en el 2007, 4 de junio. Conceptualmente yo creo que la pensé yo que unos 10 años antes. Había un gran disconecto entre el potencial de las marcas y lo que estaban las marcas otorgando el punto de venta. YMM empezó de una oportunidad que había en el mercado en atender marcas que tenían bajo desempeño, marcas reconocidas con un bajo desempeño. Una anécdota, pues una no tengo como 500. Uy, muchísimas anécdotas hemos vivido en YMM, una que les cuento mucho de una persona de Free-to-Lay que me decía que nos daba 6 meses de vida cuando lanzamos la empresa. Sí, ya se las he contado ahora. Otra anécdota, cuando un chavo en Houston que se estresaba mucho y le daba mucho miedo manejar en el freeway, un día se orilló y se bajó y salió corriendo en el freeway. Nos robaron un camión con toda mercancía, la primerita semana de operar. Había un montón de cosas que han hecho toda esta travesía muy satisfactoria. Lo que a nosotros nos ha ayudado a llegar a donde estamos, primero es, hemos sabido muy bien qué es lo que queremos lograr. Además del equipo de trabajo, discutiblemente la gente, es una parte muy importante, pero siempre, siempre hemos tenido muy claro qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos lograr. La aspiración genuina desde el día uno a ahorita sigue estando muy clara, aparte del clarity o de la claridad, es el tema de saberse rodear de gente valiosa. Esa combinación entre claridad y equipo es lo que hacen de esta empresa algo que es muy difícil de copiar. He aprendido el valor de las amistades, aprendí a identificar errores, aprendí a cometer errores, a pagar la consecuencia de los errores y a mejorar las cosas. Siempre hay que seguir preparándose. O sea, no puedes hacer un alto en el camino y darte un break y no aprender. Eso hoy día no existe. Y por otro lado, es el aprendizaje de que no hay cosa que no sea resolvible. Todas las cosas, por muy buenas o por muy malas que sean, siempre tienen una solución. Hay que tener la paciencia, hay que tener la frialdad, hay que tener las ganas y hay que ser echados para adelante. IMM significa para mí muchas cosas. Primero, una gran satisfacción de lograr algo que me había propuesto desde chavo. También IMM me ha enseñado el valor de la familia y los amigos. Para mí me ha llevado a otro nivel que no sé si hubiera llegado, si lo estuviera logrando trabajando en otra compañía. Como siempre les he dicho, en esta empresa hay que partirse la madre, en esta empresa hay que hacer las cosas diferentes, hay que hacer las cosas con una mentalidad ganadora, pero nada de eso, el entregar un resultado, en ninguna forma está peleado con el pasarla bien. Aprovecho este pequeño espacio para agradecerle a todas aquellas personas que han pasado por aquí, porque ahorita elaboramos, no sé, 150 personas aquí y a lo mejor habrán pasado por aquí unas 600, 700 personas. De todos y cada uno de los que han pasado por aquí, hemos tenido un aprendizaje. Yo en lo personal he aprendido cada uno de ellos, bueno y malo. O sea, me ha tocado aprender a punta de golpes y me ha tocado también aprender a punta de enseñanzas. Y pues esto es un agradecimiento para todos. No importa donde estén, no importa que tengan sentimientos diferentes contra nosotros, al final del día, el hecho de haber pasado por aquí, eso para nosotros ya representa lo que a nosotros nos debe de llenar de orgullo y ojalá en algún momento del tiempo seguramente a ellos también. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de esta aventura a través de 10 años. Se dice fácil, pero ha habido mucha gente que ha estado con nosotros. En especial quiero agradecer a Nacho y Jaime Santos que empezaron con nosotros hace 10 años. Éramos 8 personas y hoy siguen aquí. y me da mucho gusto ver cómo a través del tiempo han progresado, ver varios logros que han tenido también como personas. A todos los demás no los hago a un lado. Muchas gracias, muchas gracias. Todos han sido una parte importante de lo que hemos logrado y sin ustedes en realidad no estaremos aquí. Ahorita que estábamos platicando aquí afuera, estaba Jaime trabajando ahí con la cabecita bachada y un chorro de canas. Y luego me quedé pensando, dije, se las habría sacado yo o más bien se las sacó rica, pero después me di cuenta que pues es la esposa seguramente. Y a Nacho, pues ojalá ya se le quite lo necio al güey que entienda que los Tigres es el equipo número uno de todo México y de toda Latinoamérica. Pero ya fuera de bromas, me da un gusto tremendo ver quiénes son hoy, habiéndolos conocido hace 10 años y viéndolos donde los encontré, cómo se han desarrollado, cómo se han atrevido, cómo han tenido la paciencia de ir superando los obstáculos. Y de alguna forma, lo más importante aún es que sigan compartiendo con nosotros sus aspiraciones y sueños. ¡Felicidades por esos 10 años! ¡Felicidades por esos 10 años!